¿Cómo están gamers? Bienvenidos. Yo soy Andraxus con TGN y este es un nuevo video de World of Warcraft Cataclysm. El día de hoy vamos a analizar de manera muy rápida los encuentros de Well of Eternity, el segundo de los tres nuevos dungeons del parche 4.3 Dragon Soul. El primero de estos encuentros es un Fel Demon llamado Perotarn. Las habilidades de este boss son las siguientes. Los ataques melee de Perotarn aplican Corrupting Touch en su target, o sea en el tanque, incrementando el daño que recibe en 10% por 20 segundos y se stackea. Además el boss lanza una bola de fuego a un jugador al azar llamado Fel Flames por 36.000 puntos de daño de fuego y dejando un piso de fuego que hace aproximadamente 13.000 puntos de daño cada segundo por 30 segundos. Además Perotarn posee un ataque que se llama Fel Decay, que es un debuff que él pone a un jugador al azar haciéndole 42.000 puntos de daño de shadow y 8.000 puntos de daño cada segundo por 10 segundos. Además cada curada que recibe ese jugador hará que el healer reciba el 100% del monto curado como daño de shadow. En 60% el boss se stunea a todos los jugadores e inflige daño de shadow cada segundo por 4 segundos. Esta habilidad se llama Drain Essence. Luego que Illian interrumpa este cast del boss, todo el party volverá a hacerse invisible y saldrán los ojos de Perotarn. Si el party puede evitarle estos ojos por 40 segundos, el boss aparecerá y la pelea continuará. Pero si los ojos ven a algún jugador, recibirá gran daño. Y finalmente en 20% Perotarn incrementa su daño en 25% por el resto de la pelea. En resumen, moverse de los pisos de fuego, esquivar los ojos y la pelea en sí es muy sencilla. El siguiente encuentro de este dungeon es la reina Azara y se desarrolla de la siguiente manera. La reina Azara enviará a dos de los seis adds delante de ella para atacar a los jugadores. Estos adds poseen una de las tres escuelas de magia, fuego, hielo o arcano. Cuando los jugadores derroten a los dos adds o pasen una cantidad determinada de tiempo, aparecerán dos adds más hasta completar los seis adds de la pelea. Además de esto, la reina Azara cuenta con dos habilidades de cuidado. La primera es Servant of the Queen, la cual pone una mano sobre un jugador al azar haciendo que se vuelva una marioneta. Matar a esta mano es prioridad. La segunda habilidad de Azara es Total Ovidience, con la cual convierte a todos los jugadores en marionetas. Es un cast de 10 segundos y debe ser interrumpido. En resumen, matar a la mano de Servant of the Queen, matar a los adds e interrumpir a Azara. Parece sencillo, pero la pelea puede volverse un poco complicada si el partido no está organizado, así que mucho cuidado. Y finalmente el tercer encuentro de este dungeon es contra Manoroth y el Capitán Barotten, y consta de tres fases. En la primera fase, los jugadores solo deberán enfrentar a Barotten, mientras Illidan se enfrenta a Manoroth. En cierto punto de la pelea, Manoroth utilizará Fell Firestorm, creando pisos de fuego de tres yardas durante 12 segundos. Está de más decir que deben ser evitados. Después de utilizar esta habilidad dos veces, Manoroth invocará a dos Dreadlords para debilitar a Tirande, quien está destruyendo a los demonios. Los jugadores deberán estacarse en la luz de lune y destruir a los dos Dreadlords para que Tirande pueda seguir atacando. Cuando Barotten caiga, empezará la segunda fase de la pelea. Los jugadores deberán buscar la espada de Barotten y lanzarla contra Manoroth para poder hacerle daño. Mientras tanto, el boss comenzará a invocar demonios dependiendo de su porcentaje de vida. A 85% invocará Fellhounds. A 70% invocará Fellwarts. A 60% invocará Toonwarts y a 50% invocará Infernals. Pasado el 50% del boss, empezará la tercera fase, donde Illidan liberará su energía demoníaca y pondrá a todos los jugadores un debuff llamado Gift of Sargeras, recuperando 20% de vida cada 2 segundos y haciendo 30.000 puntos de daño a los enemigos cercanos cada segundo. A este punto, la victoria está asegurada. Bien, como siempre, espero les haya gustado este video. Por favor, déjenme sus sugerencias y recomendaciones en la sección de comentarios. Denle like al video, agreguenlo a sus favoritos y suscríbanse a TGN Spanish. Pueden seguirnos también en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y Google Plus. Los links están en la descripción. Nos vemos luego. Este video es parte del movimiento de Wai, somos YouTube. Para aprender más, visite TGN.tv. ¡Suscríbete al canal!